Este es el partido. 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 Y hoy, todos y todas, estamos orgullosos de caminar junto a un liderazgo incansable que representa hoy el anhelo del pueblo de México. Un hombre nacido en la buscada Tabasco, ha escrito tres libros para el trato de victoria y la asignación de los ciudadanos de México. Que han recorrido los representantes de todos los municipios de México, que han sido juzgadas y su decisión a confiar ya la historia del México, que es hoy el referente ético y moral más importante de nuestra patria, que nos ha enseñado a no vencernos, a no decaer y a luchar siempre con alegría por un México con justicia, por un México con democracia. Un hombre que se ha ganado el corazón del pueblo de México. Un hombre que se ha ganado el pueblo de México, que se ha ganado el pueblo de México y la asignación de los ciudadanos de México. Un hombre que se ha ganado el pueblo de México. Un hombre que se ha ganado el pueblo de México.